La palabra alemana para todoterreno, Glandewagen, empieza por G y Mercedes-Benz lleva más de 40 años utilizándola para su clase G, que son los todoterrenos puros y duros de la marca. Estamos probando este G400D para contarte cómo va, pero antes aprovecha y suscríbete en nuestro canal. El Mercedes-Benz clase G es un vehículo todoterreno de lujo desarrollado en conjunto por la empresa alemana Mercedes-Benz y la austríaca Steyr Daimler Putsch, que ahora se denomina Magna Steyr. Se fabrica desde el año 1979 y desde entonces ha recibido varias actualizaciones, pero siempre sobre la misma base. Muchos lo consideran el mejor todoterreno del mercado y desde luego está entre los que mejor combinan el lujo y la eficacia fuera del asfalto. En versiones más austeras se ha usado ampliamente como vehículo militar. Como punto de terreno puro y duro, el clase G de Mercedes tiene reductoras, tres diferenciales bloqueables y un chasis de largueros y travesaños, además de una imagen muy robusta, con muchos ángulos y muy potente. El clase G es un vehículo en peligro de extinción y de hecho quedan muy pocos como él en el mercado actual. La apuesta mayoritaria va hacia unos todoterreno descafeinados y pensados para que realicen la mayor parte de sus trayectos en asfalto, que se han dado en llamar SUV. Pero Mercedes-Benz no tira la toalla y ha presentado un concept car que anticipa cómo será la versión eléctrica de clase G. Está prevista para 2024 y se denominará EQG. El G400D conserva los elementos básicos que tradicionalmente han definido a un vehículo todoterreno y tiene un robusto chasis de largueros y travesaños sobre el que se monta la carrocería. Las líneas de diseño de la carrocería han cambiado muy poco con el tiempo y se mantienen muy angulosas. El clase G conserva detalles que ya son característicos, como los tiradores de las puertas, las bisagras de las puertas a la vista, la rueda de repuesto colgada del portón del maletero y las prominentes luces de los intermitentes. Un detalle que llama la atención es que el parabrisas es plano y de un tamaño relativamente pequeño, con unos limpiaparabrisas también pequeños. En su última evolución, el clase G ha crecido en tamaño y alcanza los 4,82 metros de longitud. Como vemos, tiene cinco puertas y ha realizado un esfuerzo importante Mercedes en que el ruido del cierre sea como ha sido siempre. La anchura llega a los 1,97 metros y la altura es de 1,93 metros, lo que puede complicar la entrada en algunos aparcamientos de altura al techo reducido. La altura libre al suelo es de 24,1 centímetros y este vehículo puede badear hasta 70 centímetros de agua. Altura libre es la distancia mínima entre el suelo y el elemento del vehículo más cercano a él. Es muy importante conocer cuál es el órgano mecánico más expuesto en nuestro vehículo y dónde se encuentra ubicado exactamente, para evitar golpearlo al atravesar zonas difíciles. Normalmente los diferenciales, puentes o silenciosos suelen ser los elementos más expuestos a los golpes. Los ángulos característicos para todoterreno son muy buenos. El ángulo de ataque o de entrada es la capacidad de la parte delantera del vehículo para afrontar una rampa sin que la carrocería toque en el suelo. Está determinado por la línea que forma el neumático desde el suelo con la parte más saliente de la carrocería. En el clase G es de 31 grados. Cuanto menos voladizo tenga el vehículo, mayor será su ángulo de ataque y en consecuencia mayor su capacidad para afrontar obstáculos. El ángulo de salida se mide en la parte trasera del vehículo y está formado por una línea marcada desde el neumático trasero en el suelo hasta la parte más saliente de la carrocería, que normalmente es el paragolpes o el tubo de escape. Indica la máxima pendiente que se puede bajar para volver a la zona llana sin que la parte trasera toque en el suelo. En el clase G es de 30 grados. El ángulo ventral es el que determina la capacidad para superar crestas o vértices. Está formado por la línea marcada desde los neumáticos delantero y trasero en el suelo y la parte más baja del vehículo entre ellos. Determina la aptitud para circular por zonas con montículos, picos o crestas sin que los bajos del vehículo toquen en el suelo. En el clase G es de 26 grados. Para contener al máximo el peso de un vehículo tan grande y pesado como el clase G, Mercedes utiliza aceros de ultra alta resistencia y mucho aluminio. Por ejemplo, el capó, las aletas y las puertas están realizadas en aluminio. A pesar de todo este despliegue tecnológico, el G400D tiene un peso muy cercano a las dos toneladas y medio. Los tiradores de las puertas son muy robustos, aunque algo incómodos, y hay que cerrar con fuerza. El interior es amplio y los asientos están situados en una posición bastante alta. El acceso se facilita con un estribo y las plazas traseras ofrecen un buen espacio longitudinal para las rodillas y mucha altura libre al techo para las cabezas. Estas plazas disponen de salidas de aire orientables del climatizador con regulación, aunque las ventanillas no bajan del todo. La plaza central es más incómoda que las exteriores. El maletero tiene 454 litros de capacidad, que no es mucho para un vehículo de este tipo y abatiendo los asientos que están divididos en dos partes asimétricas, podemos aumentar la capacidad de carga hasta los 1.941 litros. La plataforma de carga con los asientos abatidos tiene una incómoda viga transversal. Este G400D lleva un motor turbodiesel de 3 litros de cilindrada con 6 cilindros en línea que proporciona 330 caballos. El motor está colocado en posición delantera longitudinal y tanto el bloque de cilindros como la culata están realizados en aluminio. Es un propulsor de carrera larga y cuenta con un turbocompresor de geometría variable y un intercooler. La potencia máxima se mantiene en un rango de régimen bastante grande y el par de empuje máximo se obtiene a un régimen muy bajo. El cambio es automático de convertidor de par con 9 marchas y puede alcanzar, a pesar de que pesa 2 toneladas y media, puede alcanzar los 100 kilómetros por hora, es decir, acelerar de 0 a 100 en solo 6,4 segundos. Además, es capaz de llegar a los 210 kilómetros por hora. El consumo oficial que da Mercedes-Benz es de 10,8 litros cada 100 kilómetros. En nuestra prueba, con recorridos de todo tipo y bastante autovía, el consumo medio ha sido de 12,4 litros cada 100 kilómetros. Es una cifra elevada, pero aceptable para un vehículo de estas características. Si nos planteamos el G500 de gasolina, estaremos hablando de como mínimo 5 litros más cada 100 kilómetros y de un combustible más caro. El cambio es automático con 9 marchas y se maneja desde esta palanca que tenemos tras el volante. Hay además unas levas aquí posicionadas justo para detrás del volante para que las manejemos con comodidad, con las cuales podemos subir y bajar marchas de forma manual. Es decir, sería un cambio manual secuencial por si queremos cambiar y tenemos entonces el control de los cambios. Y tenemos aquí en la consola central un botoncito que pone Low Range con el cual colocamos las reductoras. Lleva integrada la caja de transferencia, que transfiere el 40% de la fuerza del motor a las ruedas delanteras y el 60% a las traseras. Se puede pasar de marchas largas a cortas, es decir, activar la reductora, hasta una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. El caso contrario, cuando vamos en cortas para pasar a las largas, lo podemos hacer hasta 70 kilómetros por hora. Este vehículo ofrece al conductor la posibilidad de bloquear el diferencial central, el delantero y el trasero al 100% de forma independiente. Para activar los tres bloqueos de diferencial que tenemos en este coche, tenemos aquí unos pulsadores y entonces van con un 1, un 2 y un 3 que nos van permitiendo ir activando los tres, el central, el trasero y el delantero. En esta última actualización del clase G, la suspensión delantera es independiente de doble horquilla, cuando antes era de eje rígido. La trasera sigue siendo de eje rígido, con una barra panjar que se encarga de sujetar lateralmente la carrocería. Otra importante actualización afecta a la dirección, que es de cremallera y cuenta con asistencia eléctrica, antes era de recirculación de bolas. Estos cambios permiten al clase G ser mucho más preciso que antes en las curvas. La suspensión puede contar en opción con amortiguación adaptativa de dureza variable con programas confort y sport, pero nos costará 1.941 euros. Hay varios modos de conducción, denominados confort, sport, eco, individual y desert. En este último, el ajuste del funcionamiento de elementos como la suspensión de dureza variable y de la dirección, así como la respuesta del motor y de la caja de cambios, se adaptan para ofrecer el mejor rendimiento posible en circulación fuera del asfalto. Se puede activar automáticamente si accionamos alguno de los bloqueos de los diferenciales o engranamos la reductora. La postura al volante es cómoda, con un asiento que sujeta muy bien el cuerpo, dotado de ajustes eléctricos incluido el lumbar. Hay además una cómoda plataforma donde colocar el pie izquierdo. La visibilidad delantera y lateral es estupenda, aunque la tercera ya no tanto. El clase G es uno de los pocos todoterrenos puros y duros que quedan en el mercado actual, pero al mismo tiempo es un todoterreno de lujo, con unos materiales de mucha calidad, con unos acabados exquisitos y puede tener un equipamiento verdaderamente extraordinario. El cuadro de instrumentos es una pantalla de 31,2 centímetros y en el mismo bloque hay una segunda pantalla del mismo tamaño para el sistema de infoentretenimiento. Esta segunda pantalla es táctil y también se puede accionar desde un joystick y un mando giratorio que hay en la consola central. El sistema de mando por voz se llama LinguaTronic y es de los mejores del mercado. Se puede contar con un sistema de entretenimiento para plazas traseras que incluye dos pantallas colocadas en los respaldos de los asientos delanteros y dos auriculares Bluetooth y cuesta 2.715 euros. Los amantes de la buena música pueden añadir el sistema de sonido Barmester con 15 altavoces y alta potencia que cuesta 1.941 euros. Los materiales y ajustes están muy cuidados y se dispone de serie de una tapicería de cuero negro. La lista de elementos opcionales es muy larga, con algunos muy interesantes, pero que subirán el precio ya de por sí al alcance de muy pocos. Para ser un todoterreno puro, el G400D va muy bien en carretera y proporciona confianza al conductor por la nobleza de sus reacciones. Su gran recorrido de suspensiones y elevada altura de carrocería contribuyen a que el balanceo en las curvas cerradas sea evidente, lo que le resta agilidad en zonas donde hay muchas curvas enlazadas, pero se defiende mucho mejor de lo que cabría esperar dado su tamaño y peso. El aplomo a velocidades elevadas es muy bueno y sorprenden su capacidad de aceleración y recuperación. La ciudad no es su elemento, aunque tiene a su favor la buena visibilidad y que gira bastante. Para las maniobras de aparcamiento cuenta con los sensores de distancia delanteros y traseros, y la cámara de visión trasera como equipo de serie. En opción se ofrece un paquete de aparcamiento con cámaras de 360 grados. El precio del Mercedes-Benz G400D es de 126.725 euros. El precio del Mercedes-Benz G400D